España logró suavizar los recortes de las cuotas de merluza propuestos inicialmente por la Comisión Europea para el año 2018, aunque no pudo conseguir mejoras para el Jurel. Los ministros de Pesca de la Unión Europea lograron alcanzar un acuerdo por unanimidad y después de casi 22 horas sobre el reparto anual de los totales admisibles de capturas y las cuotas pesqueras en aguas del Atlántico y el Mar del Norte para 2018. El acuerdo se cerró a las 7.38 horas local tras un Consejo más largo que el de los últimos años en el que España fue el último país en dar el visto bueno a la propuesta y presionó hasta el final para lograr mejoras para la merluza, la especie de mayor valor comercial para el país. A pesar de la dificultad de las negociaciones, la ministra española de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, hizo una valoración positiva del Consejo ante una propuesta durísima por parte de la Comisión Europea. A pesar de ello, se han conseguido mejoras sustanciales sobre las propuestas iniciales de la Comisión para especies de especial interés para España y el resultado final nos va a dar estabilidad para la flota, lo que es más importante para el empleo que lleva asociado. Las negociaciones han sido especialmente complicadas por el objetivo impuesto por la Comisión Europea de lograr un rendimiento máximo sostenible de todas las poblaciones como máximo en 2020. Para la merluza en Caladeros del Sur, frente al recorte inicial propuesto de 10.500 a 7.366 toneladas, la Unión Europea tendrá finalmente una cuota de 9.257 toneladas en 2018, de las que 5.923 eran para España. Tejerina explicó que esto supone finalmente un recorte del 12% frente al 30% propuesto, algo que es una excepción en el acuerdo final. Y es lo que la Comisión nos considera como una gran excepción, porque salvo el arenque y la merluza sur no hay ninguna otra especie que se permita posponer el rendimiento máximo sostenible hasta el año 2019. Sin embargo, España no logró mover la propuesta inicial de Bruselas sobre el Jurel, que opta por una subida del 21% para el del oeste tanto en las aguas del norte como en el Gran Sol y otro 21% en las aguas del Cantábrico.